No nos vio, no nos vio, no nos vio Buena güey Estaba viendo para arriba Si güey, estaba buscando arriba Pobrecito ¿Qué tienes güey? Harta bala El 7 del 5 Si me mira por 3 Ahí te pasa una ¿Qué? ¿Mira del 3? Si, si ¿Quieres una del 4 güey? ¿Ya? Si, ahí está güey Fuera Acá a la izquierda güey Pero hay que subir para arriba y luego bajamos güey Dale Dale ¿En la izquierda sigo esas cosas? ¿Anda ahí está yendo? Tengo 2 mamás güey, 3 en la izquierda Oh vale Se me fue el ping a la mierda 2.27 Aquí en la piedra Está subiendo Lo vi No, 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 no No, no, no No, no No, no Si, ahí está Lo vi Estaba costada, por la puta Estaba así, mira, estaba así el culiao culiao weon culiao weon culiao weon ese ese pinche rata el wey culiao asqueroso weon ahora si no tienen tantas cosas encuentro yo y otra mira del 3 tiene qv1 qvz a la verga, que una puta matazón no me estoy viendo no tiene tantas cosas encuentro yo el de la roca que tenia? no, no me acuerdo casi no tenia nada no servía el rápido amplio o no? no 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 No, vas teniendo gente de... Allá, doble B Uy, le di un tiro, güey Chica, ché Está atrás en el armo, mira, quieto Lleva los tiros Lleva los tiros Lleva los tiros No hay nada, no hay nada Hay que estar al ojo con la casa a la izquierda Cruza, cruza la calle, cruza la calle No hay nada Van a venir detrás de nosotros los del carro Carlos, mire, una piedra 185, loco Lo veo, lo veo La misma roca Tíralo una granada para adelante, esa es la roca Lo tengo, sí, 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 tengo Le están pegando al lado, aprovecha, aprovecha, le están pegando al lado Buena Le robaste la kill, creo No, 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 quede, wey Detrás de la caseta viene uno Buena, wey Vean los peligrosos Te abrimos para la derecha He ido Ir y esas cosas te quedan? Mandé, tengo tres, wey Un paso uno Tirame uno, porfa No me queda nada, nada para curarme Ni vendas nada Toma una, un chesco Vale, vale Vale, vale Me va a hacer falta un casco nuevo igual Me voló el casco al perro culeado Cuando le estaba apuntando al que venía bajando El otro no, lo vi que estaba en la roca esperando, wey No, vale Sí, yo pensé que me estaba viendo a mí el de la roca, wey Pero te estaba dando, te estaba viendo a ti, wey Me estaba mirando a mí, wey, yo no lo vi el de la roca Nunca lo esperé Ya tiraron una bengala aquí a la izquierda, loco Se va a poner bien caliente de ese lado Sí Y ojo que vamos saliendo de paradis Uh-huh Aquí vamos a tener fuego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, no, no No, 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 no Pero encontré lo que necesitaba justo Y era acá este chaleco No, no hay ventas, no hay nada No, todo del dos No, nada de curas Ninguna cosa por el estilo Hay gente acá en las casas de acá abajo, loco Dale, tiene que salir Ojo que están fuera de zona ahí Están fuera de zona ahí No mames, como le fallé Tira saliendo de zona Maté, ya lo maté, ya lo maté Me bajó y me agarraba en este al lado Bueno, no tenía nada ese Tira humo No tengo, loco Mierda Pero estaba... Eh, güey Pero el otro me lo contó de volada, güey Pa' mí que le pegó seco la granada, se fue Necesito los kits, güey Nada Ah, güey, sí, güey Toma, toma Acá atrás, acá atrás Te tiran aquí Unas pastillas Chesco Bueno Quedan tres dúos Mira, acá lo tengo 35 en la piedra Vale Tiene tiro, güey Tiene granada Dale, güey Chesco Queda Vivo adelante Buena Siempre No Lleva Vivo delante Si, ahí Se muoveó Vivo delante Bueno Vivo delante Vivo delante � ¿Sigue ahí? Pare Eso Movio No, creo que sigue ahí. Hay uno al lado. Ah, me estáis rodeando uno por la espalda, weón. Dos setenta abajo. Cagué. Árbol, piedra. Le he robado aquí el oro. Ten cuidado, tenía el del M24. Ahí en la piedra. Pena. No. 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 Tuviste que haberte puesto un poquito más a la izquierda.